El día de hoy me encuentro en uno de los pueblos mágicos más importantes del país Estoy hablando de Valle de Bravo, el día de hoy vamos a conocer, descubrir y pues aventurarnos un poquito más y aprender Comenzamos Valle de Bravo se encuentra en el Estado de México, un pueblo mágico desde 2005 Que prácticamente lo tiene todo Aventura, rincones naturales de ensueño y espacios para encontrar la paz Sin duda alguna Valle de Bravo te hará tener las vacaciones perfectas Pues estamos en el santuario de la mariposa monarca y la verdad estoy muy emocionado porque en todas partes hay mariposas Ok, vamos entrando al santuario aquí en Valle de Bravo Voy iniciando y ya me estoy sintiendo tan buqueado como ustedes no tienen una idea Porque estamos a cuántos metros de altura? Tres mil trescientos Tres mil trescientos Entonces pues estamos acostumbrados a algo más, mucho más bajo pues estamos en la playa Y en verdad que no puedo pero no sé si se aprecie las mariposas La mariposa monarca desde Canadá hasta nuestro país recorre aproximadamente más de cinco mil kilómetros Cada año millones de mariposas monarca llegan al Estado de México para así lograr reproducirse Este santuario es una maravilla natural Además de ser un reto para los viajeros que les gusta aventurarse explorando todo el bosque a pie También se puede disfrutar el recorrido montando a caballo Sin duda una experiencia fascinante El bosque, nos metimos en el bosque y ya no soportamos más La verdad que si hubiéramos preferido irnos en caballo Pero aún así es una experiencia bastante inusual conectarte con el mundo pues ecológico Y conocer las mariposas monarcas que viajan desde Canadá hasta este sitio Y pues bueno es una especie muy peculiar porque cuidado, cuidado Hay accidentes como lo pueden ver Y como les decía esta especie, esta especie de mariposa monarca dura como mariposa nueve meses de vida Y México es el único lugar que cuenta con santuarios Y hay que agradecerle porque miren esta hermosura Más ya llevamos como dos horas caminando entre el bosque y no llegamos a nuestro destino Y está sumamente cansado Pero sí está padre porque miren nada más la naturaleza Pero sí necesitamos un caballo en esta... ¡A la mecha! Y por fin llegamos a pues nuestro objetivo, nuestra meta Muy cansados, los cuatro fantásticos Y estamos aquí con una mariposita monarca Que está un poco dañada pero obviamente como buenos ciudadanos Y como buenas personas la estamos cuidando para que pues dejarla en una plantita Porque la mariposa, a ver, la mariposa ya no puede volar Por obvias razones yo creo que se afectó Y pues hay la foto, la foto del recuerdo me hago para un lado Y pues estamos satisfechos porque ya llegamos a nuestro gran objetivo Ok, pues hasta aquí llegamos Y esta fue una experiencia sumamente impresionante, importante en la vida de cada uno de los que subimos esto Porque estuvimos casi dos horas, dos horas y media en esta gran odisea Así que nos vemos... ¡Ay! Se está apagando esto ¿Ya se apagó? ¡No! Adiós, se me va a apagar, bye